Hablemos de anhelos. Es fácil confundirlos con simples deseos. Aquí el matiz. Tus deseos son tuyos, de nadie más. Cada cual tiene los suyos, particulares, únicos, con distintos grados de intensidad. Los anhelos no. Esos vienen de serie. Son un rasgo humano, como las rayas en los tigres o el espiráculo en los delfines. No puedes elegir no tenerlos, no sentirlos, no actuar para satisfacerlos. Están enraizados en nuestro código genético, como especie. Si eres humano, seas Hilder o Jesucristo, compartes los mismos anhelos. Entonces, hay un anhelo que sobresale por encima de los demás y que puede canalizarse bien o mal. Es el que lleva a alguien a escalar el Everest, a optar por dejar de comer carne, a ser un lameculos en el trabajo, a tener rabietas de crío cuando no le hacen caso, a fardar en las cenas familiares, a sacar los tanques en la Plaza Roja de Moscú, a grabarse un vídeo haciendo el cabra, a poner el logo de su empresa en lo más alto del edificio más alto, propagar su palabra divina. Y cuando entiendes cuál es ese anhelo y el influjo que ejercen todo lo que hacemos, cuando lo ves, ya no puedes dejar de verlo. Y entiendes mejor a tu especie, y te entiendes mejor a ti mismo, y a tus clientes, y a tu pareja, y a tus hijos, y a tu cuñado. Y está bien, ese es el anhelo de crecer, de avanzar, de evolucionar. Y como te decía, a veces se canaliza o dirige bien, y a veces mal. Y otras muchas, sencillamente languidece y se marchita, como el amor de tanto usarlo. Cuando una persona acude a nuestra consulta, desde el verdadero anhelo de salud y bienestar, y no sólo desde el deseo de quitar ese jodido dolor, entonces las posibilidades son enormes. Si hay sentado, ahora, en el metro, en el trabajo, o donde quiera que estés, sientes ese anhelo, no lo dudes, es el momento. Y el lugar lo encuentras en los enlaces de la descripción, o escribiendo claves en los comentarios. Íñigo, anhelo y deseo, Juncker. ¡Gracias!